Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al canal. Un gusto tenerlos por acá. Vamos a resolver un reto más de la plataforma CSS Battle. Les saluda Jair Poveda, pero vamos a ver ese reto de una vez. En esta ocasión tenemos el reto Black Life Matters. Un reto muy interesante. Acá vemos la imagen. Acá el resultado final. Un puño, algo así. Está super. Excelente. Un reto un poco complicado. Vamos a ver la presentación que nos ayuda un poquito a ver cómo sería el grid que armaríamos para poder completar ese reto de una forma, digamos, estructurada utilizando Display Grid y en algunas partes nos ayudaríamos con Display Flex por ejemplo, para el tema este de los dedos, sino que utilizar todo ese espacio y hacerle, por ejemplo, un Space Between con Flex para que los dedos se acomoden en el espacio de manera uniforme y podamos tener, que se genere ese margen interesante entre cada uno de los dedos los primeros cuatro dedos de arriba y ya sería cuestión de acomodar el pulgar haciendo, ahí podremos utilizar un Transform para que quede un poco inclinado y la palma ya sería parte fácil del Display Grid acá abajo Ok, perfecto. Vamos entonces a ver cómo sería nuestro archivo de HTML Nuestro archivo HTML ya está acá con los colores igual que en el CSS ya tenemos los colores que vamos a utilizar ya tenemos el color del background y el color principal Perfecto. Entonces vamos a empezar a crear el código hay algo que ya podemos definir aquí rápidamente es el Display con Class vamos a ponerle Main Content Perfecto. Vamos a cerrar aquí ese div y su correspondiente etiqueta de cierre ahí tenemos ya nuestro Main Content ya con ese Main Content nosotros podemos ver ok, podremos armar el Body y ya podemos armar el Main Content ok, vamos entonces a armar primero el Body el Body por lo general lo que hacemos acá es abrimos, cerramos vamos a resetear todos los márgenes a cero vamos a también a resetear todos los padding del documento del Body a cero vamos a cargarle rápidamente el background color ya lo tenemos definido en las variables personalizadas arriba como Main Background Color ok, y como llamamos el Main Background Color utilizando el Bar abrimos paréntesis y colocamos entonces nuestro valor para que nuestra propiedad que se lleve ese valor y empece a aplicar ese color ok también en el Body utilizamos Display Flex utilizamos Display Flex acompañado de Justify Content Center y Align Item Center Display Flex simplemente le decimos ok este elemento va a utilizar Display Flex y utilizamos Justify Content para alinearlo o justificarlo todo el contenido al centro de manera horizontal y de manera vertical le decimos que Align Item Center pero nos faltan algunas cositas que debemos definir por ejemplo tenemos que definirle ok para poder tener una referencia de cuál es el centro vertical horizontalmente yo tengo que saber cuál es mi ancho y cuál es mi alto máximo entonces eso lo hacemos acá con Height de 100% Viewport Height que esa VH significa Viewport Height que es el tamaño del lienzo por donde vamos a estar trabajando y de ancho vamos a decirle que Viewport Width ok 100% del tamaño de la pantalla que esté cargando nuestra página esto no solo le sirve para el reto esto sirve para cualquier proyecto y así es igual dentro de nuestro Main Content dentro de nuestro Main Content es donde vamos a subir esto un poquito para no estar ahí como que tan pegados perfecto ok dentro de nuestro Main Content nosotros vamos a tener que crear nuestro Display Grid porque es el contenido principal y aquí también vamos a establecer como están en las instrucciones si ven acá hay otro detalle de instrucciones que dice que el dibujo tiene un espacio de 130 por 145 de ancho lo que voy a hacer es copiar y pegar esto acá perfecto hay otra cosa que no me gusta y es que la identación está con un TAPS vamos a cambiar los espacios ahora si vemos los espacios ahí ok ese será el tamaño de nuestro contenido del dibujo ojo esto tomando en cuenta de que vamos a tener que subir este dibujo después a la plataforma de CSS Battle y en la plataforma para que haga match con el dibujo que ya está ahí tiene que ser bajo esta altura y este ancho porque si no se complica todo la cosa ok vamos acá ahora a utilizar Display Grid y dentro del Display Grid vamos a utilizar el Grid Template Columns y aquí donde viene el asunto de la presentación aquí podíamos ver que teníamos en las líneas celestes el Display Column con las líneas celestes y en robo las filas entonces aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 7 columnas y 3 filas ok vemos que las 2 primeras columnas son bastante pequeñas después viene la columna que pertenece a cada uno de los dedos y hay una columna que nos va a servir de remargen al final ok creemos eso vamos a decir que nuestras columnas pequeñas van a ser de 10px las 2 primeras columnas van a ser de 10px la parte de cada uno de los dedos va a ser de 24px porque vamos a definir que cada pulgar tiene 20px pero 20px más 2px de ancho van a ser 24px entonces ahí definimos esos 2px como podemos ver ya tenemos 4, 5, 6 6 columnas con 24px y nos faltaría una más que sería la columna de margen final que sería solamente con 14px adicional a eso vamos a tener que crear nuestras filas y nuestra primera fila va a ser de 55px 45px por 45px ok la de 55px para la parte de los dedos 45px para esta parte de la palma y ya está para la muñeca entonces nos quedamos con los últimos 45px para que quede más o menos igual ahí vamos a tener que ajustarlo un poquito ok otra cosa que nos va a ayudar es crear el grid template area ok en el grid template area ya sabemos que tenemos 7 columnas por 3 filas entonces lo que vamos a hacer acá es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí yo tengo los 7 puntos que se traducen en 7 espacios en blanco o sea no estoy agregándole ningún contenido y lo copio y pego 3 veces para tener entonces mis 7 columnas por mis 3 filas el grid template area visualmente nos ayuda a ver dónde vamos a ir ubicando cada uno de los contenidos que vamos a ir creando dentro del html ok ok vamos entonces a subir esto un poquito más no sé por qué estamos trabajando tan abajo aquí les dejo esta ventanita ahí se ve perfectamente las filas, las columnas y el grid template area sin ningún tipo de contenido ok volvamos entonces a nuestro index porque ya ahora sí tenemos que ir creando nuestros elementos el primer elemento que vamos a crear vamos a hacer creativos con los nombres y vamos a ponerle element a ok porque vamos a utilizarlo para crear un elemento en a ese elemento va a tener la parte de los dedos entonces vamos a crear otro div acá este div va a tener una clase que se llame creativamente va a ser item ok mucha creatividad está fluyendo la creatividad y como sabemos que son cuatro dedos es lo primero que vamos a hacer vamos a trabajar esos cuatro dedos aquí no puedo copiar y pegar me faltaría cerrar este div para ya tener todos los elementos dentro del elemento a yo necesito este va a ser el elemento padre de lo de item yo necesito que este elemento sea flex porque como les comenté vamos a tratar de alinear con justify between o espaciado entre el contenido entre cada uno de los items cada uno de los items va a ocupar un espacio disponible pero queremos que ese espacio se distribuya de manera horizontal ok y que se queden separados bien bonito entonces por eso vamos a utilizar display flex entonces dentro de este display flex nosotros también podríamos agregar estoy creando esta clase aún no le hemos asignado los valores pero vamos a decirle que queremos alinear los items a la parte de abajo queremos que todos los dedos queden no en el medio justificado horizontalmente sino que estén en la parte de abajo entonces ahí o lo podemos también hacer en la parte de arriba ahí vamos viendo vamos a colocar primero esto ok ok ya una vez que agregamos este vamos a poner acá display flex y aquí simplemente ponemos aquí display flex ok ya tenemos el display flex y ahora también tenemos otra clase que es la que creamos hace un ratito align item buttons que simplemente le vamos a asignar que va a ser va a justificar todos los elementos o va a agarrar esa propiedad de flex que ya utilizamos en el body pero simplemente la vamos a utilizar acá como display y con el flex end eso va a hacer que todos los elementos que estén utilizando o que sean parte del elemento padre utilicen el flex end que es lo que precisamente estamos definiendo acá el elemento a va a ser ese div padre de estos items que va a estar todo utilizando flex y todos los elementos que estén dentro de esto se van a ir al display flex end bien ahora agarramos acá y creamos nuestros primeros valores para el elemento a el elemento a va a empezar a hacer la parte de los dedos ya vemos que el elemento a contiene los cuatro items que serían de los cuatro dedos principales entonces como le decimos que espacio va a utilizar decimos que eso va a ser display va a usar el grid area que ya tenemos definido arriba en la posición a ok? aquí no hay ningún problema simplemente le estamos diciendo que va a hacer eso y adicionar que el contenido de esa área se va a hacer justificado utilizando space between o sea lo que esté dentro de esa área se va a justificar horizontalmente entre un espaciado entre el total disponible como lo vamos a ver más claramente acá lo que vamos a hacer es colocar dentro de nuestro grid template area a a a a eso quiere decir que toda esta área que tiene configurado o toda esa columna de la primera fila que tiene configurada esa a va a tomar este elemento este elemento se va a acomodar en todos los espacios que estén aquí que digan a y precisamente esos cuatro espacios que tenemos ahí van a ser para nuestros dedos entonces como hacemos referencia a nuestro elemento dentro del html item que está dentro de element a bien ok primero colocamos el elemento padre que es el element a hacemos referencia a item y aquí utilizamos nuestro nth 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 child aquí me faltó esto ok nth child entre paréntesis colocamos que va a ser nuestro primer elemento y así podemos hacerlo ups perdón aquí aquí cuatro veces y así hacemos referencia a cada uno de los de los ítems que está dentro de elemento a también ustedes podrían crear una clase en vez de ponerle el mismo nombre le ponen ítem a ítem b ítem c y así se podrían ahorrar todo este espacio y no tendrían que utilizar tampoco nth child ok las dos opciones están abiertas cada uno puede utilizarlo como mejor les parezca como les comenté cada dedo va a tener un un ancho máximo de perdón un ancho fijo de 20 píxeles y la altura si lo vamos a ir utilizando de manera de porcentaje ok de dónde sale ese porcentaje esta altura del 78 por ciento 78 por ciento de que ok recuerden que nosotros ya establecimos tenemos acá un un contenido en el main content una altura máxima esa altura máxima es toda la altura disponible que tiene nuestro dibujo ok pero dentro de esos 145 píxeles nosotros estamos definiendo que la primera fila tiene un ancho un alto de un ancho de 55 píxeles y perdón la primera columna tiene un ancho de 24 píxeles y la fila tiene una altura de 55 píxeles entonces nosotros estamos trabajando en base a los 55 píxeles este 78 por ciento va en relación a esos 55 píxeles ok pueden jugar con el porcentaje para ver cuál se acomoda mejor al dibujo final esto no es como que está escrito en piedra ok simplemente van jugando con el porcentaje a ver cuál es el producto final ok nosotros vamos a agarrar ahora aquí de una vez el patrón color y vamos a definir que va a ser nuestro main color que es el que teníamos arriba si no me equivoco aquí está nuestro main color el 19 19 19 y ahora vamos a ir a nuestra página a ver cómo está quedando nuestro dibujo ahí vemos ya que el el body ya agarró el patrón color como lo pueden ver en esta parte aquí aquí está utilizando el display flex justify content center si quieren aprender un poco de cómo porque el el height y el width es importante aquí ustedes pueden ir desactivando y activando las cosas para que vean que el cómo él va acomodándose dependiendo de las propiedades que vamos utilizando ok recuerden que solamente estamos haciendo dentro del main content que aquí ya podemos ver el grid perfectamente acomodado solamente estamos trabajando con el a voy a agrandarlo un poco para que se pueda ver un poquito mejor aquí está perfecto dentro de element a estoy haciendo una referencia con el nt child vamos a ver si puedo hacer así aquí está el nt child al 1 por eso es que veo solamente un elemento a esto le falta algo basado o tomando en cuenta nuestro proyecto final tiene un borde de radios entonces lo podemos agregar acá vamos a agregar un borde de radios de 50 píxeles y volvemos a nuestro proyecto y ahí vemos que ya tenemos más o menos un dedo formado entonces lo que vamos a hacer ahora es el proceso de copy paste y con el proceso de copy paste nos vamos a ayudar un poquito y vamos a cambiar simplemente el porcentaje el porcentaje acá está esto no me quedó bien ahora sí copiamos y pegamos copiamos y pegamos otra vez no me quedó bien ok copiamos y pegamos y copiamos y pegamos y vamos a nuestro proyecto y vemos que tenemos los cuatro dedos ya los tenemos los cuatro dedos pero qué pasa aquí en el proyecto final vemos que tenemos este dedo y este dedo tienen el mismo tamaño sin embargo el del medio es un poquito más alto y el del final que sería como el meñique es un poquito más bajo entonces lo único que vamos a hacer es eso al número 2 que le vamos a cambiar una altura y ese lo vamos a dar en el 100% y al último dedo le vamos a bajar al 64% para que nos quede con esa forma como de nota musical inclusive aquí podríamos hacer algo como de nota musical así que ya ustedes pueden ver que está tomando forma parecería que nos faltara un montón de trabajo pero de hecho no de hecho solamente nos faltan algunos elementos y es lo que vamos a ir definiendo en nuestro html y aquí tenemos nuestro elemento a ahora vamos a trabajar con crear otro div con otra clase que le vamos a llamar element-b element-b y cerramos element-b y ahí tenemos nuestro element-b dentro de element-b nosotros vamos a tener el espacio suficiente para colocar nuestro dedo pulgar ok es muy parecido a esto así que voy a copiarlo vamos a usar lo mismo que desde el flex y el item button y esta es la ventaja esta es la ventaja de hacerlo así de hacerlo como digamos crear clases que nosotros sabemos que vamos a estar repitiendo mucho y por eso es necesario o es opcional que ustedes puedan crear sus clases de este lado en el css y simplemente en el html siempre que las vayan a utilizar en un elemento hacen referencia a él y adicional nos faltaría un div más que sería el que vamos a estar utilizando con la parte de la muñeca entonces ese sería nuestro elemento digamos ya estamos usando abc ok los principales serían abc y entonces dejamos el de ya para para la parte de la muñeca vamos a cerrar aquí y el css como va a estar solamente la muñeca no necesita más nada pero este que es el del del de que no cerramos aquí vamos a correrlo para que se entienda un poquito más aquí el d es el dedo pulgar si tiene necesitar un item que va a ser el dedo precisamente entonces vamos a ir ya tendríamos nuestro css bastante bastante avanzadito vamos ahora acá y el siguiente elemento que nosotros vamos a estar configurando será el elemento b que es el que contiene al elemento d pero el elemento b dentro de nuestro grid podría ser perfectamente podría ser perfectamente la parte del dedo y la d de dedo y b sería como que nuestra palma de la mano entonces vamos a trabajar entonces con el elemento b aquí vamos a hacer referencia punto utilizamos punto para referenciar ese elemento del html que tenemos creado como class y lo asociamos en el css con el punto ok ok vamos a hacer elemento b nuestro elemento b también va a utilizar un área así que copiamos esto pegamos acá en este caso va a ser el grid área b va a utilizar también el mismo color el main background color perdón el main color ok tenemos el main color también necesitamos hacer un borde radius pero un borde radius un poco diferente porque cuando veamos el dibujo ustedes ven que aquí no tiene ningún radio o sea no tiene ningún doblez en esquina pero los de abajo sí entonces eso es lo que vamos a definir acá vamos a decirle ok de la esquina no tiene ningún doblez pero los otros dos si tienen una ligera una ligera esquina y como ajustada así que no le vamos a dar mucho igual podemos ir ya ir viendo cómo va quedando nuestro proyecto y aquí no vemos nada porque porque se nos olvidó decirle dónde va a estar dentro del grid esa b y eso es lo bueno de utilizar display grid área porque tenemos que definirle dónde va a estar ubicada la b dentro de nuestro proyecto y como les dije va a ser la palma de la mano que está junto debajo de los dedos así que eliminó cambio reemplazo los puntos por b ahora sí ahora sí me voy a mi proyecto y veo que ahí tengo ya la palma de la mano con los bordes en las esquinas y abajo o sea aquí nos quedó un poquito pegado vamos a agregarle un margen vamos a agregarle un margen top de unos 5 píxeles a ver cómo queda bastante 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 bien ok ya tenemos entonces el margen top de 5 píxeles vamos a aprovechar para agregar nuestro elemento que sería el C para tenerlos como en orden el C vendría siendo la parte de la muñeca ok entonces ahora le decimos tú no vas a hacer B tú vas a hacer el display grid en C ok el grid area va a estar utilizando el C vas a necesitar muchas estas cosas vas a tener el mismo background color y vas a tener los mismos bordes redondeados pero no vas a tener ningún ningún margen ok vamos a ver este margen no creo que vamos a necesitarlo porque ese grid aquí está nos faltó explicar nuevamente específicamente dónde va a estar la C ubicada y lo reemplazamos en nuestro dibujito del grid area y ustedes pueden ver que precisamente este grid tiene la forma de lo que nosotros estamos creando en el html y ustedes ven ahí ya está perfectamente ubicada la mano si no nos va a quedar como 100% entonces cuando no nos queda 100% ubicado en la posición vamos a tener que apoyarnos un poquito de la posición relative y le movemos un poquito el fondo position relative y vamos a moverle un poquito la propiedad left a menos cinco pixeles para que se corra un poquitito ahí está para que se corra un poquitito y se parezca más al dibujo final ahorita no tiene tanta esa forma ahí podemos moverle un poco el f parece que nos movemos un poco pero cuando le pongamos el pulgar tal vez no quede esto más al medio vamos a ir viendo pero para eso nos funciona perfectamente el position relative y ya eso nos habilita las opciones de left y de top y de bottom y de right ok también vamos a definirle a este espacio o a la muñeca un width de 51 pixeles fijo no queremos que él se quede en la posición que él quiera y vemos la diferencia es que lo hicimos que fuera un poquito más ancho para que se parezca más al proyecto final ok ahora vamos a crear el de nuestro elemento de que viene siendo el dedo pulgar es lo último que nos faltaba y también dentro del dedo pulgar no sólo tenemos el dedo sino que también tenemos una clase como solamente hay un elemento hay ten dentro de si vamos al html dentro de el elemento de que está aquí ves hay un solo elemento hay ten no es necesario utilizar nth porque no dentro de el navegador cuando esté tratando de asignarle los estilos no va a encontrar otro elemento hay ten así que simplemente lo va a aplicar a todos los que encuentre y como sólo hay uno es el único elemento que va a tener acá simplemente definimos que va a utilizar la posición de la posición de sería nuestro dedo pulgar reemplazamos estos puntos de aquí y de acá para que use ese espacio el espacio de de y adicional si tenemos que definirle cuál va a ser el ancho de nuestro dedo pulgar va a ser de 18 pixeles si ustedes pueden ver acá en el dibujo él tiene un borde bastante pronunciado digámoslo así así que tenemos que tomar esa encuesta ok cuál va a ser la altura para que llegue a la posición que está acá vamos a definirle acá unos 60 pixeles para que sea un dedo que está como un poquito más inclinado como les digo tiene cinco pixeles de de ancho es sólido y tiene el mismo color del fondo que el color del fondo ya lo habíamos usado y era main background color o main beige color ok tiene un borde también radius igual como lo habíamos definido con los demás elementos de 50 pixeles para que se parezca a todos los demás dedos tiene un background color que es diferente al del borde ok ese color si va a ser el principal del elemento el main color adicional a eso tiene una posición relativa que es como les digo eso nos va a permitir a nosotros crear propiedades por ejemplo de top, left, right vamos a moverle el top en 0 pixeles el left vamos a darlo en 0 pixeles porque primero tenemos que ver cómo está quedando y como les digo va a tener un transform utilizando la rotación de 45 grados ok vamos a ver cómo nos quedó ese no nos quedó nada bien no nos quedó nada 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 bien está muy abajo está muy abajo así que lo que vamos a hacer acá directamente en el html del inspector de elementos nos vamos a ir al items y vamos a empezar a trabajar aquí con el top el top digamos que sea de menos 30 pixeles ya quedó bastante bien estos grados la verdad que no hacen match así que vamos a seguir rotándolo rotándolo ahí siento que ya está quedando bastante bien con vamos a decirle que unos 60 grados porque no puedo ser tan específico utilizando la gráfica y acá vamos a decirle que unos 30 para que sea un valor bastante realista listo bien entonces ahora llevemos eso a nuestro proyecto acá el top va a ser menos 30 el left en realidad no lo usamos y los grados van a ser de 60 vamos a refrescar y ahí tenemos nuestro proyecto black life matters dejen en los comentarios si les gustaría que resolvamos otro reto diferente en la plataforma de CSS Battle ahí siempre leemos los comentarios busquen la plataforma se llama es cssbattle.dev de developer super cool los ejercicios nos ayudan un montón a conocer nuestras propiedades cómo usarla el display grid display flex es un ejercicio bastante corto ya vimos aquí en un momentito ya estuvimos como trabajando con esto y ustedes pueden llevar su proyecto directamente a la plataforma y acumular puntos tiene unas cosas bastante chéveres así que bueno no olviden suscribirse al canal activen la campanita dejen su like y nos vemos en el próximo vídeo recuerden también que tenemos todos los jueves a la city 30 un evento en directo style leading que en el que resolvemos un reto de la plataforma CSS Battle varias personas se unen a este reto o varios participantes y siempre tratamos de completar o que todos completen los retos esa noche así que no no duden en suscribirse al canal y mantenerse al tanto para poder participar nos vemos en el próximo vídeo que se encuentren muy bien chao